En el pasado sonaban los tambores de guerra. Un pueblo luchaba por su liberación en un enfrentamiento desigual en armas. Hoy suenan los timbales y las liras por los nuevos tiempos en Alegrías de la Paz. Bueno, me siento prácticamente orgullosa, dichosa de estar aquí celebrando. Hoy se fue Somoza. El 17 de julio más feliz de la vida de los nicaragüenses fue aquel de 1979. Cobardemente ese día histórico huía Somoza, de quien se decía que era peor que el diablo. En toda la lucha contra la dictadura somocista, todos esos años de heroísmo, todas esas décadas de heroísmo en la lucha libertaria de nuestro pueblo. Mi sueño es llevar a Grandes Ligas, representar a Nicaragua. Ahí, ahí, ahí. En Nicaragua creo que tenemos talento para seguir adelante. Hay varios estadios todavía que están en construcción para ir mejorando, por el apoyo del gobierno, pues, para que nosotros vayamos mejorando día a día. Hace mucha ilusión saber de que contaremos con un estadio donde podremos jugar, venir a divertirnos. A 44 años, alegrías familiares para el que no ha nacido, para el que ya su cabellera es puras canas. Alegrías para todos bajo el modelo del gobierno sandinista de restitución de derechos. La fea del comandante Daniel y a la compañera Blasino Murillo por preocuparse de todos los niños y niñas de Nicaragua. En el año 2014, nacen programas socioeducativos que desde el Ministerio de la Familia se garantiza a nivel nacional, que son las consejerías familiares. Representa una restitución de derechos para las familias, especialmente para las madres, para las mujeres, que ya pueden ir a trabajar, o estudiar, o emprender, o hacer sus actividades con toda tranquilidad. Con cada parque, escuela, hospital, miles de viviendas, dinero para que los productores pequeños produzcan y las mujeres emprendan y hagan dinero. Con eso y más, Daniel y Rosario le siguen cumpliendo a cada patriota que hizo posible el triunfo de la revolución. Hablamos de construcción de viviendas, son soluciones habitacionales que no existían en Nicaragua. Nosotros vemos que Managua no es la misma. Managua es de la reducción de la vulnerabilidad, del embellecimiento de nuestra ciudad, a través de las inversiones. Podemos decir, nunca nos soñamos los nicaragüenses en tener aquí unos juegos centroamericanos, por ejemplo, porque no había una infraestructura deportiva en nuestro país. Nicaragua es un país seguro y por eso su gente es feliz. Así lo confirma el Ranking Mundial 2023, que nos ubica en el puesto 40 de 137 países. Y nosotros miramos la presencia policial en los mercados, en las paradas de buses, en los barrios, en las actividades religiosas, de las fiestas patronales. Estamos en una era en que los han enseñado a nosotros a defender nuestros derechos. Ya nosotros no somos golpeadas, simplemente nosotros tenemos quien nos apoya, tenemos la comisaría de las mujeres. Del general Sandino al comandante Carlos Fonseca, a Camilo Ortega, a la chinita Arlenciún, al niño mártir Luis Alfonso, hasta Daniel y Rosario, brilla hermosa la paz y sus victorias en alegrías y bien. Tenemos estrategias que tienen que ver con la capacitación y formación de los jóvenes en los diferentes ámbitos. Por ejemplo, nosotros tenemos espacios virtuales para poder brindar conferencias, talleres. De igual forma, en el ámbito de la cultura, con diferentes grupos de danza. Tenemos estudios de grabación para poder apoyarlos y promover el arte de ellos. Siempre será 17 de julio, 44-19, y seguimos venciendo. 44-19 en Dignidad Nacional. Anen Castillo, Noticiero 51.